El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, está en el Hotel Zaratoga, donde ocurrió una fuerte explosión en horas de la mañana. El mandatario conoció sobre investigaciones preliminares que indican que la explosión que ha conmocionado a La Habana la provocó un escape de gas. El primer secretario del partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, explicó que hasta el momento se ha podido confirmar la muerte de cuatro personas, aunque reportes en redes sociales ya hablan de cinco fallecidos, a partir de las personas que se han estado aproximando al hospital Calixto García. Continúan los trabajos de búsqueda y rescate en el hotel, donde todavía es posible que haya personas atrapadas. Acompañan a Díaz Canel, los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento Cubano, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda. En imágenes y videos publicados por usuarios en redes sociales se aprecian personas heridas debido a los graves daños en la infraestructura, según informa también Cuba Debate. En el lugar se encuentran unidades del sistema de emergencias, así como del cuerpo de bomberos y otras fuerzas militares. Las personas que resultaron heridas como consecuencia de la explosión han sido trasladadas a centros asistenciales cercanos.